Pasa el tiempo y la hija de la Ochi se casa con Jonathan y tienen a su hijo Jake. Ella se dedicó a organizar fiestas y él se convirtió en un contador a tiempo completo. Desde su nacimiento sabían que cuando creciera su hijo sería un dragón. El abuelo insistió mucho al consejo para que aceptaran que él fuera maestro de su propio nieto. Hay reglas que se lo impedían pero por ser él el dragón legendario entonces se lo permitieron. El chico esperaba ansiosamente convertirse en un dragón, él era feliz y lo alentaban a seguir haciendo lo que quisiera, hasta que su hermana nació y supuestamente ella lo hacía todo mejor que él. Jake también tiene a un primo llamado Greg que por alguna razón se cree superior a él cuando claramente sus poderes de dragón son infames. Dios mío que molesta a su familia. Una salchicha más tarde. Al mismo tiempo que Jake también hace una pequeña niña llamada Rose. Al nacer ella tiene a una hermana gemela aunque por desgracia no se habla nada más sobre ella, era estupendo el concepto de la gemela pero en fin. Solo que Rose, a diferencia de su hermana gemela, nace con una marca parecida a la de un dragón. Los cazadores se enteraron y de inmediato la raptaron, separándola de sus padres. Recordemos que sus profecías marcan que el que tenga la cicatriz debe ser un cazador. Desde pequeña fue entrenada para ellos con el fin de que cuando creciera matará muchos dragones y todo tipo de seres míticos. Le dijeron que los dragones eran malvados y que solo debían ser destruidos. Ella siempre pensó que sus padres habían muerto. Algún día su vida se cruzará con la de Jake Long y todo cambiará para siempre. Con el paso de los años, Jake Long va desarrollando sus poderes de dragón, así que pronto comienza con su entrenamiento especial. Su entrenamiento realmente son puras tareas domésticas para su abuelo, de entre las cuales están lavar calzones, limpiar el baño, moverle a la antena de la tele, podar los bonsai y masajear los pies del abuelo. Además de montones de ejercicios humillantes que se le iban ocurriendo al abuelo. El ser dragón trae todo tipo de complicaciones como un mal aliento terrible debido a que sus glándulas productoras de fuego se desarrollan. Poco a poco se va convirtiendo en un dragón occidental encargado de mantener el equilibrio en esa zona. Y con ello, su vida se cruza con la de Rose, de dos maneras. Por un lado, una compañera de clases y por el otro, una cazadora implacable dispuesta a lo que sea con tal de matarlo. Desde al principio el abuelo estaba en contra de toda relación con esa chica sospechando que era una cazadora. Poco a poco la gente va enterándose de la verdadera identidad de Jake, aunque se supone que nadie debe saber, empezando por sus amigos y luego por Rootwood, que para entonces ya sería un viejo amargado y creído. No pasa mucho tiempo y el primer encuentro de Jake con el dragón oscuro es salir a competir a la isla Draco. O sea, a la isla en donde se reúnen todos los dragones. Resulta que estaba en una competencia para dragones, demostrando que era apto para su puesto. De no ser así, lo separarían de su abuelo. Pero en medio de la competencia, el dragón oscuro los ataca, debido a que la concejal, Chang, puede ser una traidora. Jake Long no es rival para él pero logra escaparse con una distracción. Iba a reprobar las competencias pero gracias a su valerosa acción lo dejan quedarse con su abuelo. Se quitó de encima al consejo de dragones para volver y tener constantes batallas contra los cazadores. En especial con esa cazadora rubia desconocida, que era obvio que es Rose. Casi estuvo a punto de matar a Jake en varias ocasiones, mientras que en la escuela lo saludaba y le sonreía muy cariñosamente. ¿Quién iba a pensar que de esa cara angelical iba a salir una cazadora despiadada? Un día Jake se entera de que la cazadora es Rose, aunque al principio no lo puede creer. Pero es que era obvio joder, hostia tío. Siguen peleándose hasta que un día los cazadores logran atrapar a Jake y a algunos de sus amigos mágicos. Rose estaba a punto de asesinar al dragón, pero como último recurso, este le muestra su forma humana, a ver si lo dejaba en paz. Ella lo deja ir y luego se va de la escuela. Castigada por dejar ir al dragón, se queda en la academia entrenando a los novatos. Se dedica tiempo completo a eso hasta que se gradúe. Tiene que matar a un dragón, lo cual es imposible. No sé ni cómo se gradua al resto de novatos si los dragones son escasos. De todas formas, para que a Jake no se le ocurra hacer nada, utiliza un collar que tiene para meterse en los sueños de los demás y lo contacta a través de los sueños, ya que el cazador está planeando un devastador ataque. Pero estos sueños, en vez de que lo calmaran, intenta contactarla a como dé lugar. Pero es imposible más que en una ocasión en la que la vio, pero por lo pronto se rinde. Ya pasado un rato, de nueva cuenta aparece la anciana consejera Chang. Sí, la traidora. Se acerca al abuelo porque quiere hacerle lo mismo que le hizo hace varias décadas. Planea traicionarlo de nuevo llevándolo a donde el dragón oscuro. Lo atrapa con un pelo de esfinge y solo ahí, el ingenuo anciano, se da cuenta de que la consejera es una traidora. Cuando era más que evidente. Jake sospecha todo esto y de inmediato busca a su abuelo. Se organiza una revuelta entre diferentes seres mágicos y las sombras del dragón oscuro, pero finalmente capturan a la anciana y detienen al dragón. De momento el dragón oscuro ha sido vencido, pero los cazadores siguen molestando. Para localizarlos, Spod, el amigo de Jake, logra hackear el sistema informático de los cazadores, en tan solo un par de segundos. Ese que el consejo de dragones había estado intentando hackear desde hace siglos. Es que son tontos y por eso no lo lograban. Con esa tecnología localizan la academia de los cazadores. Se infiltran en la base y ahí se encuentran con Rose de nueva cuenta. Rose lo regaña y le dice que por qué la busca si ya le dijo que no lo hiciera, pero a él no le importa nada mientras que esté con ella. Aunque luego los descubren y atrapan al dragón. Quieren que Rose mate al dragón para por fin salir de la academia. Jake aprovecha y hace lo suyo, tienen su batalla y dan por muerto al dragón, solo que todo era un truco para hacérselos creer. Y como Rose al fin mató al dragón, pues significa que al fin se graduó de la academia de cazadores. Así que vuelve a la escuela de los humanos de nueva cuenta, toda una sorpresa. A partir del momento en que Rose vuelve a la vida de Jake, ya no la quiere soltar y salen constantemente. Aunque al principio no ponen ningún tipo de cuidado, lo que les costará su pronta separación, porque alguien los acusará. De inmediato los cazadores van con el chisme de que Rose es amiga del dragón occidental. Ella intenta manejar la situación, mientras que Jake muda de piel como todo un reptil y se esconde de ella. Lo cual es estupendo para que el cazador le crea a Rose, que de verdad sí mató al dragón. Le lleva su piel que acaba de mudar y como el cazador no sabe de dragones, pues se la come toda. También la mentira. Ya con lo sucedido entonces ahora sí tienen más cuidado y solo se vienen sueños. Rose utiliza su collar para meterse en los sueños de Jake y de ese modo están juntos. Y algunos sueños mojados más tarde se meten en los sueños del profesor Ruth Wood y por andarse metiendo en sus sueños se encuentran con una quimera. Esto es interesante ya que al investigar en los sueños ajenos, Rose logra encontrarse con los recuerdos de su nacimiento. Que ella no recordaba racionalmente pero que siguen estando ahí como si no hubiera pasado el tiempo. En ese momento descubre que los cazadores la raptaron cuando ella era niña. Ahora más que nunca está dispuesta a apoyar a Jake, se convierte en una espía contra los cazadores. Más tarde como al viejito le da envidia que Jake al fin tiene novia y él no, pues va con Rose y le dice que su nieto ha estado muy distraído por andar con ella, así que le pide que deje de verlo para siempre. Ella insiste con que eso no es buena idea pero el viejito está determinado. Jake descubre que ella lo ama pero a la vez no entiende por qué se va de su lado. Se quedan solo como amigos, un soldado caído. Y no pasa mucho tiempo y de inmediato Ruth Wood confirma que Jake es un dragón, utilizando un tónico especial para revelar la identidad de los dragones. Más tarde intentará demostrarle al mundo que este es un dragón sin muchos resultados. Al final se le hace realidad su deseo de conocer al mundo mágico. Esto con el maestro mientras que Jake está bastante desconsolado. Ahora solo se comunica con Rose de un modo profesional. Y aunque él insiste con algo más, ella se niega porque siente que solo lo perjudica. Los cazadores están a punto de recolectar los 13 místicos cráneos aztecas. Recordemos que estos cráneos tienen la capacidad de cumplirte cualquier deseo. Los cazadores quieren destruir a todo el mundo mágico. Rose entiende que lo ideal es robarse los cráneos y luego destruirlos a todos juntos antes de que sea demasiado tarde. Colabora con los dragones hasta que la descubren. La chantajean con matar a sus padres a menos que se traiga el resto de cráneos. Así que va a la casa de los dragones y se los roba a todos. Gracias a esto los cazadores logran reunir todos los cráneos. Se da una gran batalla en la que parece que Rose es una traidora. Pero al final toma los cráneos y pide como deseo la destrucción de todo el clan de los cazadores. El deseo se cumple. Ello significa que ella como cazadora también desaparecerá. Jake se desespera y pide como deseo que Rose tenga una vida normal. Que Rose nunca haya sido raptada. Y luego destruye los cráneos pensando que quizá no se hizo realidad su deseo. Una vez que todo terminó, entonces Jake se encuentra con Rose en la calle. Ella ya no lo recuerda. Ella está de nuevo con sus padres. Jake está feliz porque tan siquiera ella sí tiene una vida normal. Rose muda a Hong Kong porque su padre trabaja allá, así que se separa de ella de nuevo. Jake intenta salir con otras mujeres pero nada es igual. Ya está harto de ser dragón y de todos los sacrificios que siempre hace. Ser dragón se convierte en una maldición porque le quita a la mujer de su vida. Para descansar de ser un dragón hace que lo castiguen y que le quiten sus poderes los del consejo. Su hermana se queda a cargo pero pronto descubre que ser dragón occidental es lo peor que existe en el mundo y ella que se burlaba de su hermano. Jake aprovecha el tiempo libre para salir con chicas y ya casi se gradúa de la escuela. Es justo aquí cuando los problemas comienzan. Resulta que la anciana Chang se escapa de la prisión y se reúne con un simio reguetonero. Ambos quieren resucitar al dragón oscuro de nueva cuenta. Todo está servido en bandeja de plata. Capturan a Jake aprovechando que no tiene poderes. Le quieren quitar la fuerza del dragón pero como no la tiene pues no le quitan nada. Bastante lamentable. Después llega el viejito y le devuelve sus poderes. Pelean contra el chango y la anciana pero los vencen. Parece que ya todo acabó pero Jake se corta y la sangre cae en el lugar del rito. Lo que provoca el regreso del dragón oscuro. Todo va de acuerdo al plan. Pensando que ya todo estaría bien para celebrar su graduación se van de vacaciones a Hong Kong. Llegando luego luego capturan al abuelo como si fuera un conejo y se encuentran otra vez con el dragón oscuro ya resucitado. Para vencerlo y rescatar al abuelito a Jake se le ocurre buscar a Rose ya que ella vive en Hong Kong. Según dice resulta que los que nacen para ser cazadores como ella tienen la habilidad nata de cazar dragones. Nadie más que ella puede hacerle frente a ese dragón. Los dragones saben combatir contra las criaturas mágicas pero no contra otros dragones. Entre que la busca se la encuentra al fin por la calle pero ella se asusta. Él explica que él es un dragón y toda la cosa pero ella siente que está loco. Así que lo lleva con sus padres. De inmediato llega a la policía por él y lo arrestan. Todo esto a la vez que el dragón oscuro se aparece en el consejo de dragones. Todos los dragones pelean contra el dragón oscuro al mismo tiempo. Pero la verdad es que no sirven para nada. Toda la familia de Jake participa y parecen ser mucho más competentes. A lo mejor porque son norteamericanos. Hacen el esfuerzo pero no pueden con el dragón oscuro. Las cosas cambian cuando de pronto llega Rose y pelea contra este. Se pelean con él y luego un portal extraño aparece por la luna llena y se lo come todo. La pelea se termina de una manera bastante sencilla pero como ya querían terminar la serie pues lo resumieron en dos minutitos. Al final Rose se acerca a Jake y le da un beso. Y le enseña la razón por la que volvió. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!